Esta pareja cometió el robo casi perfecto, ella es Priscila Lara, mexicana de 29 años y ex-MISERT Estado de México 2016, él es Constantín Golubich, un rumano de 47 años con antecedentes penales. Juntos robaron 45 botellas de vino, valuadas en casi 35 millones de pesos. El atraco ocurrió el 27 de octubre de 2021. El lugar, el restaurante del Hotel Atrio en Cáceres, España. Estas son imágenes de cámaras de seguridad. En un primer momento se ve a la pareja entrar a la bodega como parte de un recorrido que ofrece el establecimiento a sus visitantes. Los acompaña un miembro de su personal. Después de la una de la mañana, Constantín regresa solo a la bodega y tras dos intentos logra ingresar. Autoridades investigan cómo fue que obtuvo una tarjeta de acceso. También creen que Priscila entretuvo el personal solicitando servicio a la habitación cuando la cocina ya estaba cerrada, pues logró convencer al cocinero de que le preparara una ensalada. Cuando Constantín sale de la bodega, lleva consigo tres maletas. Dentro van las 45 botellas de vino, entre ellas una cosecha única de 1806 con un valor de más de 6 millones y medio de pesos. Momentos después, se acerca al elevador. Finalmente, ambos salen del lugar sin dejar rastro. Las imágenes fueron difundidas tras su detención cuando cruzaban de Montenegro a Croacia. La investigación duró nueve meses. Precisa que la pareja utilizó documentos falsos para acreditar nacionalidad suiza. También que visitó al menos tres veces el restaurante antes de cometer el robo. Y de las botellas de vino, de ellas no hay ni un pequeño sorbo de pista.